Ya os hemos ofrecido una parte de la entrega de los principales premios del cine español. Pero lo mejor, aún no os lo hemos enseñado. En esta entrega de premios, aunque el corto documental no pudo ser, el Goya ha llegado a Aragón de varias formas. El maquillaje de balada triste de trompeta mereció uno de los dos únicos Goyas de la película. Pedro Rodríguez, artista bilbaíno criado en Zaragoza, formaba parte de este equipo de profesionales. Fue duro en cuanto a que era muchísima cantidad de prótesis, de maquillaje, muy poco habitual de lo que es en el cine español. Pero por otro lado una gozada para nosotros porque normalmente el trabajo que hacemos se ve muy poquito. En cambio aquí, pues fíjate, la mitad de la película les tenemos con la cara transformada, deforme. Y la emocionante y claustrofóbica, Bariat, se alzó con tres estatuillas. El director reconocía que su maestro es Alfred Hitchcock. Es el que demostró que todo es posible, que el espacio cinematográfico es lo único que importa, no el físico, que el tempo cinematográfico es lo único que importa, no el real, y que literalmente cualquier cosa es posible. Otros tres galardones fueron para también la lluvia. Entre ellos el de Mejor Banda Sonora. El compositor Alberto Iglesias ya tiene un récord de número. Con este hace el octavo. Con muchísima ilusión porque la película es estupenda. Yo creo que es una película llena de emociones y de pensamiento. Por su parte, Javier Bardem estaba emocionado con este reconocimiento. En Beautiful interpreta a un personaje con claroscuros, como a él le gustan. Intento buscar siempre personas, seres humanos con contradicciones, que es lo que creo que nos une a todos nosotros. Eso es lo que nos hace más cercanos el uno al otro. Fernando Trueba y Javier Mariscal son autores del Mejor Largo de Animación. El guión lo había escrito Trueba junto al zaragozano Ignacio Martínez de Pisón. Trabajar con Ignacio es un placer y un lujo. Es un tipo muy majo y que conoce muy bien el oficio. Panegre ha sido la gran triunfadora, pero no solo de Pan Negro viven los Goya. También se alimenta de las memorias de un cine de provincias. Este corto documental dejó a las puertas del premio el trabajo del realizador Gaisca Urresti. Pero la protagonista de la noche fue Panegre. Logró ocho de sus catorce nominaciones, destacando los premios a la interpretación. Fue muy intenso y con mucho amor, porque yo cuando volví a casa con mi chico, me decía, hostia, hola, ¿cómo estás? Estaba muy metida, era una peli. Y que se generó con el grupo una cosa muy potente. Panegre es una cruda historia ambientada en la posguerra. Época que el realizador catalán conoció a través de sus padres. Mi padre efectivamente hizo la guerra de muy joven, con 13, 14 años se apuntó. Yo pienso en él, por supuesto que pensaba en él muchas veces. Porque él, miren, la gente que vivió la guerra y ha vivido cosas fuertes, habla muy poco, pocas cosas dicen. Pero los silencios suyos eran muy significativos. Y con mi madre igual, mi madre era más niña, pero también vivió la posguerra. Este ha sido nuestro resumen de las bodas de plata de los premios Goya, hasta el año que viene.